Hay que saber adorar a Dios con todo su corazón, con toda la libertad, aleluya, gloria a Dios Gózase en la presencia del Señor, como dijo nuestro pastor Vamos a estar dando inicio de este culto, el día de hoy se ha estado anunciando, verdad A todo el pueblo que hoy iba a empezar el culto a las 10 de la mañana, aleluya, gloria a Dios Y así es hermano, usted no se preocupe, quien llegará, quien no llegará Solamente el Señor conoce, porque al que nosotros servimos es un Dios todopoderoso Y Él sabe quienes llegarán y quienes no llegarán, aleluya Así vaya conmigo rápidamente en el libro de los Salmos, su capítulo 146 Ahí le vamos a estar dando lectura en esta linda mañana al Señor Dios todopoderoso En el libro de Salmos 146 vamos a estar leyendo todo el capítulo hermano Y cuando ustedes lo tengan me confirman con un poderoso, amén, aleluya, gloria a Dios Santo es su nombre, aleluya Y así amados pueblos ya todos lo tienen, Salmos 146 Amén La palabra siempre se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu Y un pueblo en victoria dice, aleluya, gloria a Dios Y dice así de la siguiente manera Alabado dice, oh alma mía a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida Cantaré salmos a mi Dios mientras viva No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre Porque no hay en él salvación Oiga bien esta apertura del día de hoy Pues sale su aliento y vuelva a la tierra En ese mismo día perece sus pensamientos, amén Bienaventurado dice aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob Cuya esperanza está en Jehová su Dios El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay Que guarda verdad para siempre Que hace justicia a los agraviados Que da pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos Jehová abre los ojos a los ciegos Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos Jehová guarda a los extranjeros Al huérfano y a la viuda sostiene Y el camino de los impíos trastorna Trastorna dice Reinará Jehová para siempre Tu Dios oción de generación en generación Aleluya A ese Dios que nosotros servimos No es un Dios que confunde Es un Dios que nos aclara cada día los pensamientos Aleluya Así amado pueblo del Señor Vengamos en palabra de oración en esta hora Clamemos una oración Juntamente en una sola voz Por todo lo que Dios hará en este día Aleluya Así vengamos en palabra de oración en esta hora Le invito a cada uno en esta hora Aleluya Gloria a Dios Padre nuestro que estás en el cielo Dios todopoderoso Santificado Padre sea su nombre en esta hora Oh Rey de la gloria Oh Dios todopoderoso Padre Gracias Señor amado en esta hora Padre Primeramente Señor amado Porque nos tiene Dios humillo Padre amado En esta hora oh Rey de la gloria A cada uno Padre amado Oh Dios todopoderoso en este lugar Dios mío En el nombre de Jesús oh amado Padre Te damos las gracias Dios mío en esta hora Padre Porque nos tiene Señor en este lugar a cada uno Dios mío Y porque nos permitió Señor poder levantarnos en este día Padre Y este día Padre amado que hemos estado orando Padre amado Yo creo que toda la iglesia Señor ha estado orando Padre Por este día Dios mío Padre amado Porque ciertamente usted oh Dios mío dice su palabra Padre El que temprano me buscare El que temprano me clama Yo le ayudaré Yo le sostentaré Yo le daré oh Dios mío Padre amado Por eso en esta hora Yo creo que toda la iglesia Padre Todos los miembros de la iglesia profética Ciudades son Dios mío Padre En Máblito Dios mío Hemos estado clamando Hemos estado orando Padre Por todo Dios mío Lo que se llegará a hacer En este día Dios mío En este día Padre amado Donde oh Dios mío No dudamos Padre Que usted oh Dios mío Es el que tomará el control Dios mío Padre amado De todo lo que se haga Padre amado Así como oh Dios mío Padre amado Usted nos da la vida Usted nos da el aliento También usted oh Dios mío Padre Te pedimos en este Por este día Dios mío Por todo lo que se haga Padre Por esos nuevos líderes Dios mío Padre Que usted oh Dios mío Pondrá Padre amado Que oh Dios mío Padre Sea usted Padre Poniendo Dios mío Padre El temor Dios mío Padre De tu pueblo en los pensamientos de Dios Dios mío Padre Estén claramente Estén oh Dios mío Padre Abiertamente Padre Sabiendo lo que harán en esta hora Padre Oh Dios mío Padre Al escoger oh Dios mío A esos líderes Señor Que el pueblo Dios mío Tanto como nuestros hermanos Nuestras hermanas Dios mío Los jóvenes Padre amado Que usted oh Dios mío Padre Pondrá Padre como líderes Señor En el año 2024 Dios mío Que sean líderes Dios mío Padre Primeramente Padre Que se guarden Dios mío Padre Que lleven la verdad Dios mío Padre Y que oh Dios mío Padre amado No amen la mentira Dios mío Y amen la verdad Señor amado En el nombre de Jesús Dios mío Clamamos Padre amado Por cada uno Dios mío Padre amado De los que oh Dios mío Se han anotado Padre amado En ese oh Dios todopoderoso En el listado Dios mío Padre amado En el nombre de Jesús Padre Sea usted Dios mío Padre Tocando Dios mío Padre Amado Dios todopoderoso A cada uno Dios mío Pongo mío Dios mío Dios amado El temor en cada uno Pongo Dios mío la madurez Padre Espiritual en cada uno Dios mío Padre amado Porque esto Dios mío Padre No se hace Padre conforme el hombre Dios mío Estamos creyendo Dios mío Padre Que sea conforme la voluntad Suyo Dios mío Padre amado Este no es el que oh Dios mío Solo se oh Dios mío Padre Solo se pone porque quiere ponerse Dios mío Sino Dios mío Padre amado Que usted oh Dios mío Vaya capacitando cada día a cada uno Dios mío Padre amado Porque oh Dios mío Ciertamente su palabra dice Padre amado Que por vuestro fruto nos conceseremos Dios mío Padre amado A cada uno Padre amado Por eso en el nombre de Jesús Señor Te pedimos Padre Y ponemos todas sus manos en esta hora Rey, Rey de la gloria Y bendice a cada uno Dios mío Padre amado Los que vienen llegando Padre Y los que ya estamos en casa en esta hora Señor Ayúdenos Señor amado En poder glorificar su nombre Abra nuestra boca Aúse nuestra boca Abre nuestro oído Oh Dios mío Pon nuestra mente en blanco Señor Que no ande divagando por otro lado Padre de Isaac Dios mío En el Dios de Moisés Estamos creyendo Padre Que usted es el que forma Padre El ejército Usted es el que forma Dios mío Padre El batallón Padre Para llevar las buenas nuevas de salvación Para que oh Dios mío Padre Cada día estemos Padre amado A cuenta también oh Dios mío Padre Con usted Y oh Dios todopoderoso En el nombre de Jesús Gracias te damos Padre Y te pedimos Padre Por el culto Dios mío Padre Por nuestra vida Dios mío Padre Por el hermano que trae esas alabanzas Por mi hermano que trae la palabra en este día Y oh Dios mío Padre Toma el control de cada uno de mis hermanos En esta hora Oh Rey de la gloria Gracias te damos Señor Gracias te damos oh Rey amado Escucha Padre la oración de su pueblo En esta hora Rey de la gloria Bendice la vida de cada uno de gran manera Padre amado Y use Señor amado Las vidas Padre Conforme a usted oh Dios mío Padre Le agraden al nombre de Jesús Gracias te damos Padre Gracias te damos Hijo Gracias te damos Espíritu Santo de Dios En esta hora Rey de la gloria Aleluya Gloria a Dios Aleluya Regale una ofrenda de palma Nuestro Dios Todopoderoso Porque Él vive Él vive Aleluya Y tiene que ser adorado Así amado pueblo del Señor En esta hora Dejo el tiempo con nuestro hermano Que trae la alabanza Amén Aleluya nuestro hermano Nelson Díaz El tiempo con él en esta hora Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Denle ofrenda de la palabra Señor mis hermanos Gloria a Dios Estamos contentos Al agradecido con él Porque él ha sido bueno con nosotros Amén Y él siempre seguirá siendo bueno con nosotros Que Dios bendiga a nuestros pastores Y a cada uno de ustedes Mi hermano Mi hermana bienvenido Usted ha venido a este lugar Para alabar el nombre De nuestro Señor Jesucristo Y los que vienen en camino Que sea Dios trayéndolos Así como Dios hizo con nosotros Amén Así que estamos contentos Por todo lo que se va a hacer En esta mañana Que sea Dios tomando el control De todo lo que se va a hacer Amén Y creemos que Dios Desde ya Eligió personas Lleno de su presencia Amén Porque es lo que tenemos Que creer mi hermano Tener confianza Y fe en el amor Así que vamos a cantar Si usted gusta Se puede poner de pie Para que todos juntos Cantemos a nuestro Dios Todopoderoso Amén Gloria a Dios Te adoramos Toda la honra Gloria a Dios Gracias Señor Aleluya Gloria a Dios Vamos a cantar La primera alabanza Trabajeré Amén Gloria a Dios Te adoramos Te adoramos Te glorificamos Ahora vivo Trabajando en esta viña Porque el Señor Así lo ordenó Veo sarmientos También veo las uvas Tengo esperanza Que también las comeré Trabajaré Con seguridad en mi alma Y al terminar Mi carrera Le veré Trabajaré Con seguridad En mi alma Y al terminar Mi carrera Le veré Vamos saliendo De las calles De Egipto Vamos saliendo Con gran seguridad Vamos llegando A las tierras Prometidas Donde Moisés También las cogemos Trabajaré Con seguridad Con seguridad De mi alma Y al terminar Mi carrera Le veré Trabajaré Con seguridad De mi alma Y al terminar Y al terminar Mi carrera Le veré Le veré Yo quiero Trabajar Por el Señor Confiando en su palabra Y en su amor Quiero yo Cantar Y orar Y ocupado Siempre estar En la viña En la viña Del Señor Trabajar Y orar En la viña En la viña Del Señor Si mi anhelo Es orar Y ocupado Siempre estar En la viña Del Señor Yo quiero ser Obrero De valor Confiando En el poder Del Salvador El que quiera Trabajar Hallará También En la viña Del Señor Trabajar Y orar En la viña En la viña Del Señor Si mi anhelo Es orar Y ocupado Siempre estar En la viña Del Señor Yo quiero Cada día Trabajar Esclavos Del pecado Libertar Conducirlos A Jesús Nuestra guía Y nuestra luz En la viña Del Señor Trabajar Y orar En la viña En la viña Del Señor Si mi anhelo Es orar Y ocupado Siempre estar En la viña Del Señor Estemos listos Todos los hermanos En la llamada De todos los santos Que Cristo viene Ya del cielo Pronto Arrebatamos 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 De todo Corazón Que tenemos Listo Todos los hermanos En la llamada En la llamada Más las sigo Insensatas Cuando el esposo Llegó Ya no tenían Aceite Y llorando Se quedaron Y aquel Y aquel Que caminó Sobre las aguas Y aquel Que caminó Sobre las aguas Está aquí Aquí caminando Está aquí Aquí caminando Mira que te mando Mira que te esfuerces Sea muy valiente Siervo del Señor Mira que te mando Mira que te esfuerces Sea muy valiente Siervo del Señor Siervo del Señor Vivo en Jesús Irá contigo A donde quieras Que puedes poder Vivo en Jesús Irá contigo A donde quieras Que puedes poder En la casa de mi padre En la casa de mi padre Muchas moradas hay En la casa de mi padre En la casa de mi padre En la casa de mi padre Muchas moradas hay Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar Para ir con mi Jesús Señor 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 A quien iremos Si solo tú quieres Palabras de vida y de verdad Señor 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 Ayúdame a cantar Ayúdame a cantar Ayúdame a orar Ayúdame a orar Jesús En la lucha Hacia las pruebas La iglesia sigue caminando En la lucha Hacia las pruebas La iglesia sigue caminando Solo se quiere Para brincar Oh gloria Aleluya La iglesia sigue caminando Oh gloria Aleluya La iglesia sigue caminando Solo se quiere Para brincar Oh gloria Aleluya La iglesia sigue caminando Oh gloria Aleluya La iglesia sigue caminando Solo se quiere Para brincar Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante en la obra del Señor Y no importa pruebas, y no importa luchas, sigamos adelante en la obra del Señor Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde el trono de los cielos Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Que en tu muerte me está quemando, el Espíritu de Dios me está bautizando Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu de Dios me está bautizando Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu de Dios me está bautizando Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu de Dios me está bautizando Juego, fuego caer del cielo, fuego divino me está quemando Juego, fuego caer del cielo, fuego divino me está quemando Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad al Espíritu de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y llénate, y llénate, y llénate El poder de Dios, el poder de Dios Está en este lugar, el poder de Dios Está en este lugar Y a tu nombre, gloria 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Y a tu nombre, gloria 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y ahí está el poder de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Yo siento el poder Yo siento el poder de Dios Yo siento el poder de Dios Y ahí está el poder de Dios Se mueve el poder, se mueve el poder Se mueve el poder, se mueve el poder Y ahí está el poder de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y ahí está el poder de Dios Y ahí está el poder de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Ahí está tu sanidad 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 En el nombre de Jesús Se mueve, se mueve, se mueve compadre Se mueve, se mueve, se mueve compadre Y a su nombre gloria Levanta tu mano hermano y alaba a tu salvador Levanta tu mano hermano y alaba a tu salvador Ya llegó el poder Y a su nombre gloria Yo vine a buscar, fuego en el altar Yo vine a buscar, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar Se mueve, se mueve, se mueve el poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y ahí está el poder de Dios Y ahí está el poder de Dios Y ahí está el poder de Dios Se mueve el poder, se mueve el poder Se mueve el poder, el poder de Dios Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Señor Aquí están tus hijos, aquí está tu pueblo Dios mío Dándote la honra y gloria Para ti, mi Dios amado Jesús Llénanos más de tu presencia Dios mío Toma el control, Dios mío De este lugar Toma el control de todo lo que se va a hacer Mi Dios amado Dios mío Oh Santo, Santo Hay poder en el nombre de Jesús No de espíritu contrario Señor se va En el nombre de Jesús Este lugar Queda libre en el nombre de Jesús Gracias te damos Señor Toda la honra y gloria es tuya, mi Dios amado Toda la honra y gloria es tuya, mi Dios Recibe la honra y la gloria, Dios mío Recibe la honra y la gloria, Padre Santo Jesús Hay poder en el nombre de Jesús La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Dios mío Hay poder en el nombre de Jesús Gracias Señor Por llenarnos de tu presencia, Dios mío Gracias Señor Por dejarnos sentir tu presencia, Padre Gracias Señor Padre Santo, Dios mío Porque Padre Santo Creemos Padre Santo Que tú estás en este lugar, Padre bendito Hay poder en el nombre de Jesús Recibe toda la honra y gloria es tuya, Padre Hay poder en el nombre de Jesús 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 Preciosa sangre Que fue derramada en la cruz Dios mío Dios mío, Padre Santo Ayúdanos Señor Dios mío, Padre Gracias por nuestra salvación Señor Dios mío, ayúdanos a seguir adelante Dios mío Que no miremos ni a izquierda ni a derecha Dios mío Si no solamente a usted Dios Ayúdanos Señor A permanecer en tu camino Dios mío Preciosa sangre Oh Jesús Cómo no adorarte Señor Cómo no alabar tu nombre Si tú has sido fiel conmigo, Dios Si tú eres mi mejor amigo Señor Recibe toda la honra y gloria, Dios mío Recibe la honra de tu pueblo, Dios mío Recibelo, recíbelo y en nombre de ti lo amamos Te adoramos, te adoramos, te adoramos Hay poder en el nombre de Jesús Yo venceré, yo venceré en el nombre de Jesús Oíste mi hermano, venceremos en el nombre de Jesús Yo venceré, yo venceré, yo venceré en el nombre de Jesús Yo venceré en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Siento su presencia mi hermano, dale la libertad al poder de Dios Yo siento un fuego que está cayendo en el nombre de Jesús Yo siento el fuego de Dios que está cayendo Yo venceré en el nombre de Jesús 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 Amén. 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 Recibe toda la luz, recibe toda la luz Precioso Hijo de Dios Recibe toda la luz, recibe toda la luz Precioso Hijo de Dios Está en este lugar Su presencia está aquí Para enamorarle Para glorificarle Está en este lugar Su presencia está aquí Para enamorarle Para glorificarle Te damos por tu misericordia Señor Gracias te damos por todo lo que has hecho Lo que tú harás mi Dios amado Aquí está un pueblo Dios mío Anhelando cada día de tu presencia Dios mío Aquí está un pueblo Dios mío Lavado con tu sangre Preciosa Dios mío Padre Ayúdanos Señor a seguir adelante Padre Fortaleza nuestra vida cada día Señor Gracias Señor Gracias Señor que seas tú Dios mío Hablándonos Padre a través de tu palabra Dios mío a través de tu siervo Dios mío Que seas tú glorificando de Dios mío Oh sobre su vida Señor te adoramos Te glorificamos en la ofrenda de palma El Señor mis hermanos Gloria a Dios te adoramos Jesús el tiempo con nuestro pastor Gracias Señor Gloria a Cristo bendito Dios Hay poder en la presencia de nuestro Dios hermanos Que lindo hermanos es el Señor Aleluya Hay un pueblo muy obediente hermanos Gloria a Dios aleluya Se anunció este culto a las 10 Y mire y aquí estamos todos Amén Aleluya Tal vez no somos bien exactos Pero por lo menos aquí estamos Y algunos no han podido venir Porque no están acostumbrados Que haz hermano levantarte en este día A las 9 o a las 10 Gloria a Dios aleluya Pero aquellos que somos hermanos apasionados por Cristo Aquí estamos Gloria porque este camino hermano es de obediencia Amén De obediencia Aquí no es que hermano Señor Usted se mande solo No Antes nos mandábamos solo nosotros Cuando no teníamos hermano Alguien que Que nos guiara bendito Dios Pero ahora no hermano Hoy tenemos Alguien que nos está dirigiendo Gloria a Dios Yo quiero cantar un coro hermano Antes de lecturar la palabra del Señor Tenga ahí usted en el libro de los hebreos Capítulo 12 Hermanos allí vamos a Gloria a Dios hermanos a lecturar La palabra del Señor Bendito Dios Aleluya Se ha bendecido el nombre del Señor Quiero cantar ese coro que dice Mira a tu alrededor Bendito Dios Aleluya Mira Fíjate bien Fíjate bien Quien a tu lado está Tu hermano es Amén Aleluya Gloria a Dios Aleluya Porque ahí está su hermano a la par suyo Y aunque quizás no se hable con él Y aunque quizás no se hable con él Pero ahí está Pero dice así Mira a tu alrededor Fíjate bien Quien a tu lado está Tu hermano es Tu hermano es No mi desapariencia Que en Dios somos iguales Porque por mí también Jesús murió Estiéndole la mano Y dile que le amas Porque por ti murió Jesús también Otra vez más Mira a tu alrededor Fíjate bien Quien a tu lado está Tu hermano es No mi desapariencia Que en Dios somos iguales Porque Jesús murió Por ti también No mi desapariencia Que en Dios somos iguales Porque el Señor murió Por ti también Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Alguien se acuerda Del tema que predicamos anoche? ¿O ya se le olvidó? Mire Gloria a Dios Que no se nos olvide hermano Porque Si no No estamos Gloria a Dios Aleluya Bendito Dios Llevando un culto Cada día que venimos aquí ¿Sabe qué es un culto? Es cultivar Usted viene a cultivar su vida En la presencia de nuestro Dios Dios bendiga Gloria a Dios Todos los hermanos Gloria a Dios Aleluya Ya hermanos Bendito Dios Está preparado ahí todo Esto es un día hermano De elecciones Gloria a Dios Aleluya Donde hermanos Gloria a Dios La mayoría de toda la iglesia está Son pocos los rebeldes Que se han quedado Gloria a Dios Pero hermanos Los obedientes aquí están Denle un aplauso Fuerte al Señor Aleluya Hebreos capítulo 12 Aleluya Gloria a Dios Vamos a leer El 1 y el 2 Y dice así Su palabra Honrando al Padre El Hijo Y el Espíritu Santo De Dios Ponte de pie Ponte de pie Tú también Ponte de pie Gloria a Dios Aleluya Por tanto Nosotros también Somos nosotros hermanos Teniendo en derredor Nuestro tan grande nube De testigos Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Puesto los ojos En Jesús El actor Y consumador De la fe El cual Por el gozo Puesto delante De él Sufrió La cruz Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diestra Del trono De Dios Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Puede sentarse Pero No se distraiga Gloria a Dios Porque hermanos La palabra del Señor Es viva Y es eficaz Y es eficaz Que dice hermanos Que corta Y dice hermanos Y traspasa Lo profundo Hermanos Que hay En lo interno Del hombre Porque cuando La palabra de Dios Hermanos Corta Hermano Lo que hay Dentro del hombre El hombre Refleja otro Otro rostro Hermanos Otra presentación Porque esta palabra Cambia Hermano Gloria al Señor La vida Del ser humano Cuando viene Y reconoce a Cristo Jesús Entonces hermanos El tema para hoy Hermanos En este día Podemos decir En esta mañana No pierdas El enfoque Así se llama El tema hoy No pierdas El enfoque Porque muchas veces Hermanos Nosotros Nos enfocamos En cosas Que no traen Edificación Hermanos A nuestra vida Pero los que Estamos viendo A Cristo Que es hermanos El actor Y consumador De nuestra fe Tenemos que estar Con esa mirada Hermanos Gloria sea El nombre de Jesús Porque hay gente Hermanos Que esto No quiere Hermano Someter su vida Solamente Hermanos Aleluya Que vive Una vida Una vida Hermanos Gloria al Señor Como le da la gana Hermano Gloria al Señor Aleluya Pero este asunto No es así Recordemos que tenemos Un Dios poderoso El cual está viendo Hermano La actitud Las cualidades Hermano Que hay En cada uno de nosotros O cree que Vamos a venir Nosotros Como pueblo Del Señor Hermano Gloria al Señor A ver Otras cosas Y dejar de Enfocarnos Que hay un Dios poderoso Al frente de nosotros Aleluya Por eso tenemos Que amarnos Hermano Y animarnos Hermano Los uno con los otros Hermano Porque así lo manda La palabra del Señor Entonces el tema Se llama No pierdas Tu enfoque No importa Que alguien venga Hermano Y quiere Hermano El Señor Bendito Dios Gobernar tu vida Alguien venga Hermano El Señor Aleluya Hermano A distraer tu vida En otras cosas Porque cuando Los distraemos Nosotros A otras cosas Hermano Dejamos de ver A Dios Y vemos las cosas Que no nos edifican Bendito Dios Aleluya Y yo quiero hermanos Que en esta mañana Que podamos Aprender Algo Hermano Como el pueblo de Dios Y no quiero Enfocarme Quizás Hermano En un cuerpo De directivos De líderes Sino que hermanos Con toda la iglesia Porque Porque Como decía Lo que hay Y correr Estamos hablando Estamos hablando Dios De todos De todos Que hay Que hay dentro Desnudarse 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 En otras cosas Por eso Pablo dice Pablo dice Que corramos Que corramos Se ha bendecido El nombre del Señor Aleluya Cuando Tiempo Nosotros hermanos Si vale la redundancia Explícale esto Entramos nosotros En una natación Natación Significa Participar De una carrera O de cualquier Hermano Aleluya Deporte Y nosotros Hermanos Participamos Hermanos Más o menos Como 40 personas De hermanos De la brigada La segunda brigada Infantería De Santa Ana Correr De Santa Ana Los que son El Salvador Conoce Correr Del plano Del cuartel De Santa Ana Pasar por Cuatepeque El Congo Montarnos En la rampa Hermanos De la calle Nueva Y darle de vuelta Y llegar Al destino De donde habíamos salido Bendito Dios Unos hermanos Comenzaron A ejercitarse Muy rápido Iban pero rápido Otros tranquilos Gloria al Señor Este evangelio Es de paciencia Mi hermano Es de calmarnos En muchas cosas Hermanos No ejercitarnos Tanto En algo Que nos puede Hermano Gloria al Señor Arruinar Nuestra vida espiritual Y hermanos Aquellos que Comenzaron Hermanos A caer Traíamos Un convoy Detrás O una cruz roja Y los venían Recogiendo Todo el que caía Hermano Porque se Precipitaron Tanto Gloria a Dios Y no agarraron Aquella carrera Hermanos Con tranquilidad Bendito Dios Y iban cayendo Iban cayendo Hermanos Del pelotón Que veníamos Llegamos como 6-7 Nada más En el destino De donde habíamos salido Y le estoy hablando Hermanos De una carrera Hermano No correr Hermano Ay no más Ir a Marieta Hermano Gloria al Señor Ir por ahí Era una vuelta Hermanos Completamente Gloria al Señor Salir de Santa Ana Guatepec El Congo El puente Hermano De la calle nueva Y darle de vuelta Todo para atrás Hasta llegar al cuartel Bendito Dios Aleluya Entonces Hermanos Pablo hace Algunas Hermanos Comparaciones A través de la Biblia ¿Sabe por qué? Porque Pablo Hermano El Señor En Hermano Bendito Dios Aleluya Fue un hombre Que experimentó Hermano Cualquier atletismo Hermano Cualquier boxeo Hermano Aleluya Pablo se involucró En su vida Antes que no era cristiano En cuanto a deporte Y él hace Hermanos Algunas comparaciones Por eso dice Que el que hermanos Corre El que va Hermano A comenzar A correr La carrera Que tiene Por delante Gloria al Señor Dice Tiene que obtenerse Hermanos De todo peso De pecado Que nos hacía Hermanos Aleluya Así que Lo que quiere decir Que lo que antes Hermano Hermanos Nos tenía nosotros Atado el pecado Hoy no Hoy estamos en Cristo Jesús Hermano Y él ha quitado Ese peso De nosotros Para que nosotros Hermano Cabinemos Corramos Hermano Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Eso nos manda La palabra Del Señor Aquí no es Que hermanos Usted sea Va bueno Que otros No Si aquí Lo único bueno Se llama Cristo Jesús Hermanos Aleluya El que por su Misericordia Nosotros Hermanos Existimos En la presencia De Dios Se ha bendecido El nombre del Señor Aleluya De la misma manera Necesitamos Nosotros Tener Hermanos Para nosotros Una iglesia Y me estoy Y me estoy Y me estoy Refiriendo Hermano A todo El gremio De la iglesia Que necesitamos Nosotros Tener Hermano La unción El aceite Del Espíritu Santo Para caminar Para caminar En esta carrera Que llevamos Bendito Dios Aleluya Este no es el que Normalmente Comienza Y no No Este asunto Hermanos Hasta el final Bendito Dios Aleluya Hasta el final Porque los nuevos Que están comenzando Hermanos A caminar En esta carrera Gloria a Dios Tienen que poner bien Cuidado Hermanos Con sus oídos Gloria a Dios Este asunto No es solamente Comenzar Sino que es terminar Hasta el fin Dice la Biblia Que los que perseveren Hasta el fin Estos serán salvos Bendito sea El don del Señor Aleluya Perseverancia En nuestras vidas Bendito Dios Aleluya Pero tenemos Que estar Dice hermanos Con la unción Del aceite Del Espíritu Santo Porque este es el motor No hay otro motor más Que nos guíe a nosotros Que nos conduzca Como pueblo de Dios Como iglesia La unción Del aceite Del Espíritu Santo Bendito Dios Aleluya Y cuando estamos Servados Con esa unción Y el aceite Del Espíritu Santo Gloria a Dios Aleluya Estamos servados Listos Para caminar No importa Que es lo que vamos A encontrar De obstáculos En este camino Hay un poderoso Que va con nosotros Y este poderoso Se llama Hermano Jesucristo Y el Espíritu Santo Que nos va conduciendo A toda verdad Y a toda justicia Y a toda justicia Mi alma Laba la presencia De nuestro Dios Aleluya Gloria al Señor Si tenemos esto Si queremos Hermano Ganar Nuestra carrera También necesitamos También necesitamos Aleluya Remover Todo Aquello De nuestra vida Que nos Aleluya Que nos puede O que nos pudiera Hermanos Aleluya Impedir Al correr La carrera Que tenemos Por delante Gloria a Dios O sea que En otras palabras Mientras que nosotros Hermano No despojemos El estorbo Que nos detiene Para servirle al Señor Y si hablamos Hermano De estorbos Que a veces Hermano Nos detienen Para servirle al Señor Hermano Pudiésemos encontrar Un gran listado De cosas Si es la mujer Por el esposo Porque no es nada Y tiene luchas grandes O puede ser El hombre Que quiere Hermano Servirle a Dios Pero no puede Porque hermano Su esposa Siempre le lleva La contraria O hay gente Hermano Que se dispone Hermano A servirle A nuestro Dios Pero de repente El diablo viene Y le mete Una zancadilla Y dice Ya me desanimé No voy a seguir así Y cualquier cosa Puede llegar Porque en la vida Que tenemos nosotros Hermanos En la presencia De nuestro Dios Aleluya Mientras estamos En este cuerpo Solamente La unción Del aceite Del Espíritu Santo Es el único Que hermano Aleluya Puede hacer Nosotros Movernos Remover Cuántas cosas Que hay dentro De nuestras vidas Usted hermanos En su casa Puede hermanos Ver cosas Que usted No las necesita Y conviene Removerlas Y atirarlas A la basura Y de esto No lo quiero No lo necesito Y lo agarra Hermano Aleluya Y lo avienta A la basura Y conviene Remover Cosas Que a usted No le gustan Pues lo mismo Es así En el Señor Hay cosas Que hay que Remover Hermanos En nosotros Que no son Aceptables Delante De la presencia De Dios Y de ahí Las estamos Contemplando Nosotros Hermano Eso nos puede Traer a nosotros Hermano Gloria al Señor Aleluya Hermano A descarrilar Nuestra vida Espiritual Delante De la presencia De nuestro Dios ¿Cuántos creen Que Cristo Nos ama a todos? Cristo nos ama A todos Cristo no quiere Que ninguno De nosotros Andemos disparados Haciendo allá Cosas Hermano Indebidas Él quiere Que hermanos Nos unamos Como pueblo De Dios Hermano Humildemente Humillado Hermano Esta carrera Es de humillardo Es de obediencia Este asunto No hermano No es de gente Hermano Gloria al Señor Que no quiere Abrirle Su corazón A Dios Para el servicio De su obra Se ha bendecido El nombre Del Señor Aleluya Hay cuantas cosas Gloria a Dios Aleluya Que impiden Hermano O impedirán Hermanos Aleluya Al correr La carrera La carrera Que tenemos Por delante Bendito Dios Aleluya Por eso Dice aquí Bendito Dios Aleluya Puesto los ojos En Jesús El actor Aleluya Y consumador De la fe El cual Aleluya Por el gozo Puesto delante De él Sufrió la cruz Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diestra Del trono De Dios Aleluya Donde está Él sentado A la diestra Del trono De Dios Y de allá Está observando Él Porque él solamente Vino hermanos A trabajar aquí Hermanos 33 años Y medio Que apareció En este mundo Ante todo Hermano Gloria al Señor Hermano Todas las humanidades Pero después Se fue Y hermanos Y hoy está sentado Hermanos Aleluya A la diestra Del Dios Padre Y yo pienso Que como Él es intercesor De nosotros Hermano Está intercediendo Por nosotros Cuando Algo ve Que nosotros Hacemos mal A lo mejor Jesús Cosella al Padre Y dice Papá Por favor Perdónalo Gloria a Dios Aleluya Él está intercediendo Por nosotros Bendito sea El nombre Señor Aleluya Se ha bendecido El nombre De Cristo Jesús Aleluya Ahora quiero Que hermanos Veamos Lo que Pablo Dice En primera De Corintios Capítulo Nueve Bendito sea El nombre Señor Aleluya En primera De Corintios Gloria a Dios Aleluya Capítulo Nueve Gloria a Dios Y nos remontamos En el versículo Aleluya Veintiséis Y veintisiete Donde dice La palabra Del Señor Así Gloria a Dios Aleluya Así que yo De esta manera Corro No como a la aventura De esta manera Peleo No como quien Golpea el aire Sino que golpeo Mi cuerpo Y lo pongo En servidumbre No sea que Habiendo sido Heraldo Para otros Yo mismo Venga a ser Eliminado Bendito Dios Aleluya Que le parece Que podemos ser Personas Hermanos Y podemos vernos Hermanos Bien espirituales Pero bien espirituales Y por Por hermanos Por algunas Equivocaciones En vez de que Nosotros Hermanos Decimos que Somos personas Heraldos Y que presentamos A Jesucristo Gloria al Señor Y que somos Un instrumento Un puente Que Dios Hermano Aleluya Ha depositado En nosotros Para que otros Vengan Hermano Y reconozcan La salvación De Cristo Gloria al Señor Aleluya Pero hay que Tener cuidado Porque posiblemente Estemos nosotros Hermanos Pensando Que estamos Haciendo bien Aquello Pero hermanos Vamos a venir Resultando Que seamos Eliminados De la presencia De nuestro Dios Y en esto Hermano Gloria al Señor Pablo Hermano Se aconseja Hermano Gloria al Señor Aleluya A la iglesia Profética Sucesión Y también Al pastor Bendito Dios Hermanos Porque podemos Pensar Que las cosas La estamos Haciendo bien En orden O que la estamos Haciendo bien Efectivamente En el Señor Pero hermano Gloria al Señor Pueda que hermano Hagan fallas Porque a Dios No se le escapa Nada Bendito Dios Aleluya Una de las cosas Que hemos visto Es hermano Al hombre Se le puede escapar Cualquier cosa O puede olvidarse Cualquier cosa Pero a Dios No Él está Hermano Él es un Dios Infinito Poderoso Gloria a Dios Que a él No se le escapa Nada Por eso hermano Todo día Que nosotros Hermano Luchando Corriendo En esta carrera Tenemos hermano Aleluya Que procurar Con diligencia Encontrarnos En la presencia De nuestro Dios Este asunto No es que solamente Usted va a venir De la casa Y gasta gas Y viene Hermano Al culto Y va de vuelta No Hay que sentir Algo más allá En nuestra vida Bendito Dios Aleluya ¿Sabe por qué? Porque si no Nos volvemos Routinarios Nos volvemos Como religiosos Nos volvemos Como gente Hermano Que Gloria a Dios Aleluya Que no hay una esencia Interna Hermanos Aleluya Como Para poder Agradar La presencia De nuestro Dios Aleluya O a veces Tratamos de agradarnos Nosotros mismos Pero esta no es la base Hermanos Nosotros Hermanos Nuestro objetivo Es agradar A Dios Servado Aleluya Y allí Si alguien La escucha Usted está bien Y si le recibe Lo que usted habla Está bien Pero Dios Hermanos Aleluya Está en medio De nosotros Para ayudarnos Para pulirnos En la presencia De nuestro Dios Pablo dice aquí Que si queremos Ganar La carrera Tendremos que Aleluya Poner En servidumbre Nuestro cuerpo En este Contexto Hermano Para que usted Entienda mejor El cuerpo Se refiere A todas Las pasiones Carnales En el Verso 27 Pablo Está hermanos Hablando Del control Del control Y Abnegación Aleluya Personal Aleluya Un control De los hermanos Apetitos Hermanos Aleluya Que nos traen Muerte Hermanos En la carne Dice Que golpeemos Hermanos Aleluya Su cuerpo Bendito Dios No es que lo va a agarrar Usted hermanos Allí Con Con algo Hermanos Y estarse dando Usted como aquellos Católicos Que comienzan Y dicen Por mi culpa Por mi culpa Señor Nosotros ya no Hacemos eso Nosotros hoy Nos desnudamos En la presencia De Dios Porque dice Hermanos Que estamos desnudos Delante de Dios Amén Y si comenzamos A vestirnos De cosas Mugrosas Hermanos De este mundo Aleluya Estamos desnudos Delante de la presencia De nuestro Dios Él sabe muy bien Cómo estamos Él sabe muy bien Hermano Lo que pensamos Cómo venimos Al culto Gloria al Señor Aleluya Si es que venimos De veramente A darle la gloria A Él O venimos Hermano Solo por cumplir Un deber No hermano Este asunto No es por cumplir Un deber No, no Este asunto Es que se siente Hermano Desde que usted Viene mandado En tu carro Usted ya viene Llorando En la presencia De Dios Y usted dice Voy a la casa De Dios Voy a poner Mi cuerpo En servidumbre Voy a Aleluya Gloria al Señor A luchar A luchar Contra Vuestras Validas Que me están Ascediendo Alrededor De mi vida Desechando Hermanos Todo pecado Toda mente Carnal Aquellos que Muran Hermano En un culto Es porque Tienen la mente Carnal Pero aquellos Que tienen La mente espiritual La mente de Cristo Estos Vean lo que vean Dice Gloria a Dios Señor Usa más a ese hombre Mira Señor Y si falló Ayúdalo Señor Que el enfoque No lo pierda Contigo Así es Ayúdalo Señor Que no se extraville Que mantenga El enfoque Contigo Porque muchas veces Hermanos Los que podemos Vernos más espirituales Podemos desenfocarnos De la presencia De nuestro Dios Pero eso no es Algo que hermanos Nos va a meritar A nosotros Una buena ganancia Eso trae Pérdida Por eso dice Gloria a Dios Controlar O tener el control De los apetitos ¿Quién no va a tener Apetitos hermanos? Dígame usted Por eso que Pablo dice Que nos consideremos Muertos Muertos al pecado Le dice Pablo Hermanos Allá a los romanos En el capítulo 6 Muertos al pecado ¿Verdad? Porque como vamos A nosotros Hermanos Gloria Señor Aleluya Estar Hermanos Viviendo Hermanos Vivificando Nuestro espíritu En el Señor Si todavía Estamos hermanos Dejando entrar Cosas hermanos Que nos estorban En nuestra vida espiritual Tenemos Que hermanos Aleluya Bendito Dios Porque cuando dice La Biblia Hermanos Que hay que poner Diligencia Es que nosotros Ponemos de nuestra parte Ya Dios Lo hizo todo ¿O creen que Dios Nos pidió Él comenzó la obra Y ya Hizo todo Por nosotros Hermanos Imagina el sacrificio Tomar el peso Sobre sus pecados La carga Que hermanos Que estamos bajo Condenación Y lo llevó Y lo exhibió Públicamente En la cruz Y hizo todo Por nosotros Y ahora Nosotros estamos En las manos De Dios Ahora estamos Nosotros en las manos De Cristo Jesús Gloria a Dios Que no lo merecíamos Éramos inmerecedores Pero ahora Nos ha hecho Hermanos Merecedores Para que le demos La gloria Y la honra Hermanos Aleluya A nuestro Dios Aleluya Se ha bendecido El nombre del Señor Hay algo Que hermanos Dentro De la iglesia Tenemos que detectarlo Tenemos que ver Escudrillarlo Hermanos En la vida De cada uno De nosotros Dice En lo particular Y cuando se habla En lo particular Es que hermanos Cada uno de nosotros Hermanos Gloria al Señor Aleluya Somos cómplices De lo que hacemos De lo que no hacemos Y nosotros Tenemos Hermanos Que poder Con diligencia Que en nuestra vida Hermanos Gloria al Señor Solamente Este en el Señor Y que ninguna Cosa de este mundo Nos haga apartarnos Del amor de Cristo Bendito Dios Aleluya La acto disciplina Que hay Dentro De la vida Del hermano De la iglesia Dentro Del ser humano Cristiano Bendito Dios Aleluya Porque les decía Porque les decía Anoche Que cuando hablamos De la iglesia Hablar de cada uno De nosotros Cada uno De nosotros Somos la iglesia Bendito Dios Aleluya La acto Disciplina Es el Vado La cualidad Más importante Aleluya De cualquier vida Sabes que Sabes que es La disciplina El acto disciplinario O la El acto De disciplina Hermano Es Mantenerse Bendito Dios Aleluya Nuestro Hermano Aleluya En nuestro rumbo Hermano No dejarte De 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 Hermanos De salir del enfoque Con Dios Mantenernos En el rumbo Sin que Alguien Nos obligue A hacerlo Bendito Dios Aleluya Porque a veces Hermano Hasta en eso Necesitamos Cuñitas Nosotros No estamos Tan sueltos Para servirle al Señor Que a veces Hermano Necesitamos Cuñitas Que alguien Los empuje Por favor Hermano Sírvele al Señor Por favor Hermano Mírame Y mire Y trae años Sirviéndole al Señor Y todavía está Hermano De que un cristiano De empujoncito Y ahí lo van Empujando Ya nosotros No estamos De empujón Nosotros estamos Hermano Ya como responsable Lo que hacemos Delante En la presencia De nuestro Dios Y ya voy Intermitando Hermano Y quiero Poner un ejemplo Hermano Aleluya Que este es un ejemplo Para la iglesia Bendito Dios Aleluya Y el ejemplo Hermano Que encontramos Nosotros Es lo que dice Proverbios Capítulo 6 7 y 8 Si usted va Conmigo Hermano Aleluya Ellas no tienen Hermano Capitán Ni gobernador Ni Señor Aleluya Pero como Trabajan Pero como trabajan Hermanos Aleluya Bien ordenaditas Aleluya En la presencia De nuestro Dios Mire lo que dice La palabra Del Señor Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Bendito Dios Lo encontró Conmigo Se ha bendecido El nombre del Señor Aleluya Tomará el hombre Fuego No, no Yo estoy aquí mal Permítame Gloria a Dios Aleluya Bendito Dios Es hermanos Gloria al Señor Aleluya Si Proverbios 6 Gloria a Dios Aleluya Pero vamos hermanos Gloria a Dios Aleluya Bendito Dios Donde habla Hermanos De la hormiga Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Bendito Dios Y es hermanos 6 Aleluya Gloria al Señor 6 6 Donde dice Ve a la hormiga Oh perezoso Porque hay gente Hermano Muy perezosa Ve a la hormiga Oh perezoso Mira sus caminos Y se sabio La cual No te diendo Capitán Ni gobernador Ni señor Prepara Dice En el verano Su comida Y recoge En el tiempo De la ciega Su mantenimiento Bendito Dios Y ahí Para nada Y se entiende Perezoso Porque Hace una comparación Hermanos Con estas animalitas Con estas hormiguitas Y hermanos Un día Hermanos Y bueno Ya pasó Bastante tiempo Que Gloria al Señor Hermanos Pensando tanto En la labor En el trabajo Hermanos De estas hormigas Como trabajan El Señor El Señor Me dio un sueño Hermanos Para la iglesia Ya hace años Atrás Y se lo dije A la iglesia Miraba Hermanos Allí Aquel Grupito Hermanos De hormigas Que llevaban Una gran migaja De pan Gloria a Dios Aleluya Hermanos Iban como unas 6, 7 hormigas Debajo de la migaja Que llevaban la migaja De pan encima Todas ellas Todas ellas Porque hermanos Esta carga es de todos Pero hermanos Aleluya La experiencia Que Que yo comienzo a ver Y lo que Dios Me muestra es Que arriba de la migaja De pan Que va hermanos Arriba de los hombros De las hormigas Van hermanos Gloria al Señor Aleluya Como unas 8, 10 hormigas Comiendo pan Y van hermanos Haciéndole empezo A las que van abajo Esas que van abajo Imagínense como Dios Trabaja Y como Dios Nos habla a nosotros A la iglesia Porque cuantos creen Que la obra del Señor Hermano Somos todos Y a veces Hermanos Nosotros somos Hermanos Gloria al Señor Descuidados En eso Bendito Dios Y hermanos Y allí van las hormigas Debajo Y llevan la migajota De pan Y van Hermanos Aquella migaja De pan Encima de las hormigas Pero arriba de la migaja Va el grupo de hormigas Comiendo Van tranquilas Ellas no llevan Ningún peso De nada Van comiendo Y van ellas Hermanos Tranquilas allí Amén Hermano Así hay Hermano Dentro de la obra Del Señor Que hay gente Que trabaja Y trabaja Y trabaja Pero para la obra Hermano Nada No pasa De la ofrendita Si es que La quiere No porque Vea que Aquí Ni la Alarma Pero ahí Van encima Ellos Y ahí Van Y vamos Para el cielo Vamos Para el cielo Pero Pero por aquellos Que van Debajo Y van llevando La carga El peso De la obra Gloria a Dios Aleluya No están trabajando En vano Hay premio Para los que Trabajan Hermano Hasta el final Hay premio Para aquellos Hermanos Que Gloria al Señor Trabajan Unidos Hermanos En la obra Del Señor Aleluya Aquí el Señor Lo que quiere Es que todos Seamos igualitos Y que sintamos Hermano El incentivo Espiritual Todos Juntos Para servicio De la obra Del Señor Y dependiendo Hermano Y dependiendo De lo que usted Va haciendo En el Señor Usted recibirá Su premio Allá Donde el pastor Donde nadie De aquí De esta tierra Este allá arriba Bendito sea El nombre El Señor Aleluya Se ha bendecido El nombre Del Señor Aleluya Mire lo que dice Verdad El ejemplo De esta hormiga 6, 7 y 8 Nos habla De la Hormiga Hermano Gloria al Señor Que no tiene Capitán Ni gobernador Ni Señor Preparen el verano Su comida Y recoge Aleluya En el tiempo De la ciega Necesitamos Nosotros ser Como la hormiga Mis hermanos Necesitamos ser Personas Acto Hermanos Para Movilizar Todos juntos Lo que es La obra Del Señor Y quiero Dejarle Estos textos Y cerramos Aquí Gloria a Dios Y es hermanos El texto Que tenemos En segunda En Timoteo 4, 7 Gloria a Dios Aleluya Para que veamos Hermanos Y allí Cerramos Gloria a Dios Aleluya Hermanos La predica Gloria a Dios Aleluya De esta mañana Gloria a Cristo Bendito Dios Pablo dijo Esto hermanos He peleado La buena batalla He acabado La carrera He ganado La fe Amén Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual Me dará El Señor Juez Justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos Los que aman Su venida Es todos Hermano Gloria al Señor Por igual Vamos a recibir Un premio Delante De la presencia De nuestro Dios Y primera De Timoteo Hermano Gloria al Señor Aleluya También Hermano Nos habla La palabra Del Señor En el capítulo 6 12 Gloria a Dios Aleluya Que dice También La palabra Del Señor Así Pelea la buena Batalla Es como Hermanos Como que Pablo Este hoy Aquí Y nos diga Toda la iglesia Pelea la buena Batalla Vamos a emprender Un año Y vamos Hermano Gloria al Señor Aleluya Hermanos A poner Nuestro cuerpo En servidumbre Hermanos Aleluya Hermanos En sacrificio En todo Aspecto Hermanos Aleluya Para el servicio Para el servicio De la obra Del Señor Porque si Usted y yo No lo hacemos Hermano Los marihuaneros Los borrachos No lo van a hacer Ellos necesitan Arrepentirse Y venir a Reconocer a Cristo Para que después Ellos sean servidores Como también nosotros Cuantos alaban La presencia De nuestro Dios Aleluya Pelea la buena Batalla De la fe Es llamando De la vida Eterna A la cual Así mismo Fuiste llamado Aleluya Habiendo hecho La buena Profesión Delante De muchos Testigos Como dice La lectura Que leíamos Que somos Una carta Leída En hebreos Dos segundos Dice hermanos Que nosotros Estamos descubiertos Por toda la iglesia Por lo que hacemos Y que es lo que No hacemos Y por todo el mundo Allá afuera Como nos conducimos Delante De la presencia De Dios Pero Pablo dice Pelea la buena Batalla Cuál es la buena Batalla La buena Batalla De la fe Que no importa Hermano Los obstáculos Que es lo que Nos va a confrontar Hermano Gloria Señor Durante Vamos corriendo En esta carrera Que llevamos Nada nos va a hacer Despiar nuestra vista Para otros lugares Sino que vamos a ver A Jesús Únicamente A nuestro actor Y consumador De nuestra fe Hermano Gloria Señor Aleluya A caminar Bajo la voluntad De nuestro Dios Y aunque el diablo No le guste Usted va de poder En poder Porque usted sabe A quien le está sirviendo Gloria Señor Que Dios Me lo bendiga Sigamos Adelante Gloria A Dios Aleluya Dejamos Hasta acá Hermanos Esta Pequeña Prédica Esperando Que Haga Hermano Sido Atesorada En nuestros Corazones Hermanos Y que por Medio de ella Dice Pedro Crezcamos Espiritualmente Que Dios Me lo bendiga Pasa Mi hermano Con nosotros Oh Señor Tú me has dado Un nuevo Corazón Tu vida Me diste una nueva Tu vida también Tú me llenas de Mi vida De gozo De paz Pero Ahora Yo te mando Y alabo Con mi corazón Cómo Puedo Pagar Mi Señor Cómo Puedo Pagarte Si Tú me Acabas La vida Que yo Jamás Habría Encontrado Cómo Puedo Pagar Mi Señor Cómo Podré Pagarte Si Tú me Has dado La vida Que yo Jamás Habría Encontrado La Biblia La Biblia Nos dice Que tú eres Rey De mí De mí Y mi corazón Te sientas También Moriré En Puente En Aquella Luz Por mí Me Me Dice Nueva Vida Y en En Y en Número Luz Y en Y en Número Número Y en Número Por ti Pagar Mi Señor Por ti Podré Pagar 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 Si tú Me has dado Por la vida que yo jamás habría encontrado. Dios nos bendiga, sigámonos gozando y el dimos con su hermano. Vengamos en oración, Padre buen Dios que estás en gloria, venimos Señor Jesús delante de tu presencia, Padre amado, pidiendo Señor Jesús la cobertura, Padre mío, de tu Espíritu Santo, Dios mío eterno poderoso, que sea usted, Padre mío eterno, iluminando Señor nuestras mentes, Padre eterno poderoso, nuestros corazones, Padre eterno amado, Dios mío eterno santo, ayúdanos, Padre mío, a ser tu voluntad, Padre eterno, llevar Señor este trabajo, Señor Jesús, en tu obra, Padre eterno, que seamos, Señor Jesús, guiados, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor amado, que nada, Señor, podamos hacer, Señor amado, poderoso, oh Dios mío eterno, poderoso, sin objetivos, Padre eterno, sino, Señor amado, que usted, Señor, toque, Padre, nuestras vidas, Padre mío, oh Señor amado, tú sabes, Señor, que este año, Señor, va pasando, Padre eterno, y ahora, Padre, en este día, Dios mío, tú, Señor, ante tu presencia, Padre eterno, oh Padre eterno, todos, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos, tanto, Señor, los, Dios mío, los embajadores, como mis hermanos, colaboradoras, Dios mío, santo, poderoso, está al frente de ti, Padre mío, ante tu presencia, Padre, para que sea usted, Señor Jesús, iluminando, Padre mío, las mentes, Padre, de cada uno de mis hermanos, Dios mío, eterno, poderoso, los directivos, Señor, de esta sociedad, Señor, de jóvenes, Padre, Dios mío, santo, la directiva de mis hermanas, colaboradoras, Dios mío, en el nombre tuyo, Señor, y yo te pido, Padre eterno, poderoso, que sea usted, mi Dios, Padre eterno, oh Dios mío, santo, cubriéndonos, Señor, con ese manto de poder, Padre, Dios mío, en el nombre poderoso tuyo, Cristo de la gloria, bendito y alabado tu nombre, Padre mío, pone, Señor, inteligencia, sabiduría, Padre eterno, poderoso, en cada uno, Padre, de mis hermanos, Señor Jesús, Padre eterno, poderoso, para llevar, Señor, este trabajo, Padre, ante tu presencia, Padre eterno, poderoso, bendito sea tu nombre, Padre, que sea, Padre, tu poder, tu presencia, tu espíritu santo, Padre, que sea usted, mi Dios, amado, en tu santo nombre, Padre, cada uno, Señor, aleluya, Padre, presentarnos, Dios mío, delante de ti, mi Dios, aleluya, Padre, Rey de gloria, Padre, mío, porque nada, Señor, podemos hacer, Señor Jesús, absolutamente nada, Padre, si no es por medio, Señor, de tu poder, de tu voluntad, Dios mío, santo, poderoso, levantando, Padre eterno, oh Dios mío, eterno, santo, a mis hermanos, Padre, con esa carisma, con esa, Dios mío, santo, con esa fuerza, Dios mío, con ese corazón dispuesto, Dios mío, eterno, poderoso, que usted se mueva, Padre, con su poder, Dios mío, cada día, Padre eterno, oh Dios eterno, poderoso, Padre, adornando, Señor, todo este altar, Señor Jesús, en tu nombre, Padre, Dios mío, bendiciendo, a los músicos, Padre, a los maestros, Padre eterno, a los sugiere, Dios mío, al cuerpo oficial, Dios mío, oh Padre eterno, todo el cuerpo, en tu obra, toda la iglesia, Padre mío, oh Dios mío, santo, todo tu pueblo, Señor, oh Padre, que viene a reudirse, Padre eterno, en este lugar, Dios mío, en tu casa, de oración, Padre, sea usted, Señor Jesús, bendiciendo, Padre, la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, bendice, Padre, Dios mío, a todos los niños, todos los jóvenes, Dios mío, santo, bendice, a todos los matrimonios, Dios mío, eterno, cubre toda tu obra, Padre, con tu sangre preciosa, Padre, en el nombre, poderoso tuyo, Cristo de la gloria, bendito sea tu nombre, Padre amado, gracias, te damos, Señor, gracias, te damos, Dios mío, eterno, por tu amor divino, por todo, Señor, lo que usted, Padre, ha hecho, Señor, en este día, Señor amado, que vamos, Padre, a emprender, Dios mío, una tarea, Padre, en el nombre, poderoso tuyo, Cristo de la gloria, Padre, abriendo conocimiento y sabiduría, Padre, en el nombre, poderoso tuyo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendiciendo, Padre, a mi esposa, bendiciendo, Padre, todo este santo ministerio, Padre eterno, y que tu palabra, no falte, Padre, en este lugar, que haiga palabra tuya, Dios mío, que levantes, hombres predicadores, mujeres predicadoras, Dios mío, amado, para anunciar, la pueda nueva de salvación, en este lugar, bendito sea tu nombre, gracias, Señor, gracias, Señor, Jesús, gloria a Dios, aleluya, vamos a cantar ese corinto, que dice, gracias, Cristo, después cantamos el coro, el culto ha terminado, o la elección ha terminado, y vamos pa' casita todos, amén, aleluya, gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias, Cristo, Levantemos nuestras manos, el señal de gratitud, gracias Cristo, gracias Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones, Santo Espíritu, Levantemos nuestras manos, el señal de gratitud, gracias Cristo, gracias Cristo. Gloria al Señor, cantamos hermanos del coro de despedida, gloria a Dios, aleluya. El corto ha terminado, debo gracias a Dios, y al Espíritu Santo, lo guíe con su amor. Despídelos en paz, para salir de aquí, y limpia los caminos, para llegar feliz. La elección ha terminado, debo gracias a Dios, y al Espíritu Santo, lo guíe con su amor. Despídelos en paz, para salir de aquí, y limpia los caminos, para llegar feliz. Y el pueblo del Señor dice, amén, aleluya, gloria al Señor.